En días pasados se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa en torno a la cual se ha generado un gran debate. El objeto de la iniciativa es crear mecanismos de rendición de cuentas y también a la vez derogar algunos fideicomisos, eliminarlos, desaparecerlos. Establece que la administración y operación del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero se deroga el Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también el Fideicomiso Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética. Obviamente también desaparece el Fideicomiso Público para promover el desarrollo de estos proveedores y contratistas nacionales de la industria energética. También replantea esta iniciativa la legislación derivada del Fondo Nacional de Desastres, deroga los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, el Fondo de Inversión y Estímulo al Cine, el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios y los que existen regulados por la CONADE. Asimismo, elimina el Fideicomiso que se nutre de los aprovechamientos que actualmente operan en materia aduanal y abroga la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para trabajadores o ex trabajadores migratorios mexicanos. Son varios los sectores de la sociedad que se han pronunciado en contra y ello ha generado polémica en torno al objeto de la iniciativa. Estamos conscientes de que el gobierno federal debe emprender medidas para concentrar los recursos dispersos con la finalidad de enfrentar de mejor manera la pandemia COVID-19. Sin embargo, como lo hemos venido reiterando, hoy lo confirmamos,